El Jarabe Señores, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es martes, estamos a 16 de mayo del año 2017. Gracias por acompañarnos. Como siempre, saludos para la gente que nos ve por internet en cualquier parte del mundo. Teleradioamerica.com es el sitio para ver este programa por internet. A nuestra gente que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe, gracias por sintonizarnos a través de televisión dominicana. Gracias para los que nos ven por YouTube, para los que nos ven por canales regionales aquí en el territorio de nuestro solar. Para la gente que nos escribe, mi dirección electrónica, msapete.gmail.com y para nuestros seguidores en la cuenta de Twitter, msapete. Tengo un contenido amplio que quisiera compartir con mucho agrado, de manera que voy con el director y de inmediato regresamos. Asua se viste de verde, gran marcha verde, ahora te toca a ti. El sur marcha, Asua 21 de mayo a las 10 de la mañana, marcha por el fin de la impunidad. Gran marcha verde contra la corrupción, Asua 21 de mayo a las 10 de la mañana, yo voy para la marcha. Yo también voy para la marcha y yo invito a todos los sureños y a toda la gente que, de buena voluntad de este país y que está en contra de la impunidad y del robo, que vaya a la marcha, que no se deje intimidar, que no se deje intimidar ir ordenadamente. Uno de los sitios donde tiene fama que es un barrio caliente es Capotillo. En Capotillo hubo un calentamiento para la marcha verde de este domingo, 21 en Asua, y ahí no hubo ningún tipo, miren, eso fue en Capotillo, la gente marchó, ahí nadie hizo desorden, ahí no hubo violencia, y por más que las autoridades quieran estimular a la violencia y tratar de crear problemas, pues la gente que está en la marcha verde no está en eso. La gente que está en la marcha verde está haciendo lo que hay que hacer para que la gente del gobierno entienda que este país no es solo de ellos, sino que es de todos los dominicanos y dominicanas. Así que nosotros convidamos a todo el pueblo dominicano a que una vez más nos manifestemos, marchemos, caminemos, nos abracemos con todos los asuanos y la gente del sur en la marcha verde del domingo que viene. Allí estaremos. Yo voy para la marcha. E invito a mis amigos a que vayan a la marcha y a toda la gente buena de este país. Señores, el asunto de la criminalidad en la República Dominicana es algo que solamente el gobierno no lo ve o no lo quiere ver. Cada día es mayor la violencia que hay aquí. Ustedes recuerdan, y el robo, los atracos, la delincuencia, ustedes recuerdan que ayer les comenté sobre la muerte de dos jóvenes en una cabaña que estaba en la salida a Tenares, en la provincia de Duarte, que nos había enviado Máximo Peralta, que nos envía material de San Francisco de Macorís. Nosotros tenemos hoy, bueno, ahí está. Ese es uno de los jóvenes que murió ayer y que dicen que era el más, el más, el más, ¿cómo dicen? Que era el más duro de la banda, el más duro. Entonces, ustedes van a ver ahora, van a escuchar a un vecino que decía que él siempre aconsejaba a ese muchacho que lo mataron junto con otro que andaba con él. Vamos a verlo. ¿Sabes por qué? Nosotros digamos que no mataron, porque nosotros lo criamos a él entre todos, criamos a ese muchacho. Aunque él tuviera problemas y cosas, nunca se puede decir que mató a él, porque cuando una gente mata, algo se sabe, ¿verdad? Y ese no se ha sabido que hubiera hecho, lo que le pusieron, se lo pusieron de mal. Entonces, ¿qué es lo que dice el señor? Que, ajá, los problemas de eso, de ese señor, que el otro era el que, el más criminal. Entonces, ahora se lo han detado a él. Entonces, ¿es una cabaña? En una cabaña, en la Carolina, porque lo mataron. ¿Cómo se dice usted siempre? No, en la Carolina. Señor, usted me dice, usted siempre lo aconsejaba a él. Tú vas a la vida. Tú vas a la vida. Nosotros hemos criado, ese muchacho lo criamos nosotros entre todos aquí. No le digo que no hiciera pa' que cosita, pero eso debe de hacerle que era más malo de la cuenta, ese muchacho. ¿Con para qué se llamaba? José Miguel Rodríguez. ¿Qué edad tenía usted? 28 años. Como 28 años. ¿Verdad? Sí. Bueno, ustedes escucharon como ese señor trata de disminuir no puede ocultar que el joven era un atracador, pero dice, no, que era cosita, no mató, porque la policía ha dicho que tiene un amplio prontuario criminal. Vamos a ver a la hermana del otro joven, no de, no de ese, sino del otro joven que fue asesinado lo que ella dice. yo no he mandado pa' ningún lado, simplemente, esos tigres yo los encontré aquí y los vine y los saqué y andaba un taisita, ese taisita no es ningún taisita, solo que un delincuente y ya eso, lo que pasa. ¿Y entonces? Dice la policía que era un delincuente. Bueno, yo estaba allá, yo cinco días allá y él es un delincuente igual que el tais grande y que todos los otros y si mi hermano está ahí, ellos también tienen que caer porque son delincuentes. ¿Cómo se llamaba tu hermano? José Miguel Rodríguez. José Miguel Rodríguez. José Miguel Rodríguez. José Miguel Rodríguez. ¿Qué tú me tienes que decir sobre él? El otro Miguel. No, que caiga ahí que tenga que caer, lamentablemente, porque ahí le quieren poner lo que hizo el otro José Miguel. El Miguel que no va buscando. Y este se llama José Miguel Rodríguez, no José Miguel de Lorben. Lamentablemente, le quieren poner toda la muerte que aquí hizo al hermano mío y el hermano mío no es de nada. Que hubo, vino dos o tres días, se están conociendo dos o tres días y vino aquí y mira allá cómo está. ¿El doctor, ¿dónde ocurrió eso? Eso ocurrió en la cabaña. Ella andaba con, con dos mujeres y otro hombre y el tazita y el tazita y el tazita y el tazita también. A ellos dos lo mataron, a las dos mujeres la tienen presa y el tazita también. ¿Por qué no lo mataron? A ellos también. Porque son de trañas. Porque unos que estén en una cabaña y a la gente lo dicen matan a tu inundazo. No matan a uno solo y nada más lo mataron a ellos. O sea que eso fue para ellos. Hasta las orejas le mocharon al hermano mío ahí. ¿Cómo a qué hora ocurrió eso? ¿Cómo a qué hora ocurrió eso? Eso ocurrió como a las ocho y media. ¿Qué tiempo tenía ella casada? Incluso cuando yo entré a la morgue él todavía estaba caliente y era a las ocho y veinticinco y él estaba caliente todavía. Le debarrataron la cabeza. Parece que de todos los tiros que le dieron le dieron hasta en la planta de los pies, tío. Y de todos los tiros que le dieron lo último que le hicieron fue con un fusil así. Porque se le fue a ellos. Se excedieron a la policía. Se excedieron a la policía. Claro que sí que se excedieron. Entonces, ¿por qué los otros no lo mataron? El problema es ¿por qué los otros no lo mataron? que andaban más y nada más lo mataron a ellos dos. Eso tiene que ser algo extraño que alguien me tiene en el cuerpo. Para que ustedes vean cómo anda nuestra sociedad. Esas dos jóvenes que eran hermanas cada una de uno de los muertos. Lo que dicen es una dice que el más ladrón o el más asesino era el otro. que el mío nada más tenía unos días que andaba con el otro. Él fue que lo dañó. Entonces, otra dice ¿pero y por qué no lo mataron a los cinco? A ellos dos a las dos jóvenes que andaban con ellos y al taxista que andaba. Había que matarlo a los cinco. Ese es el problema dice ella. Y el señor mayor dice que él era hacía su cosa pero no tanto. Pero oigan ustedes señores yo les presto les pido que presten atención a lo que va a decir ahora el presidente de la junta de vecinos de una junta de vecinos de ahí cercano del sector pero lo que él dice al final casi por lo que él le da la gracia al general de la zona ese señor cuenta que él y otras siete personas fueron atracados por los dos jóvenes que están muertos hoy los guardaron los metieron en un sitio y lo despojaron de todo pero vean ustedes cómo él lo cuenta y lo que dice al final exactamente el sábado más o menos a las siete y media de la noche yo me dirigí a mi casa a pie que por suerte le había dejado el motor de un amigo y esos delincuentes estaban frente a una casa que queda más allá de la escuela armado todo el que pasaba por ahí ellos lo metían para adentro conmigo no tenían a ocho personas amarrados no amarrados sino sentados porque ellos eran cuatro dos no tenían apuntando con las armas adentro y los otros dos salían a amarrar a los otros que iban a las otras víctimas que iban a tener incluso conmigo habían eran ocho ocho personas nos quitaron a mí nada más me quitaron el celular y mil y percos que caigaban porque la gente que le quitaron el motor y de los que estaban ahí le quitaron los motores le quitaron el dinero los documentos todos los documentos los quitaron y nada más yo en esa zona si usted va ahora usted no encuentra usted no le da abasto la tarde entera no le da abasto para usted entrevistar todas las personas que se han enterrado hay una señora que la han tenido que bajar cuatro veces ya a la clínica porque el trauma le ha quedado y ella siente que la gente está enredor de la casa todo el tiempo después la tenía que bajar cuatro veces a la clínica a internar usted lo identifica que fueron ellos claro que lo identifico sí porque yo lo conozco a ellos entonces qué es lo que se dice que ellos estaban encontrados en la cabaña bueno según se dice esta cita que los trasladaba ellos los llevó a la cabaña y de ahí salieron una información que llegó a la oficial la oficial le estaban dando seguimiento al caso porque nosotros nos reunimos el viernes el miércoles pasado con el general ya la comunidad no aguantaba más y tuvimos que bajar una comitiva amplia al cuartel y el general nos recibió y le damos la gracia al general por vernos librados de estas dos alimañas que nos estaban asustando esa historia ok mi nombre tuyo es Pedro Cueños pero presidente de la junta de vecinos yo soy presidente de la junta de vecinos de la colina segunda de Tampo dice el presidente de la junta de vecinos que le da gracias al general por haberlo librado de esas dos alimañas eso pasa donde hay una sociedad donde no funciona la justicia ni la ley si esos dos jóvenes eran alimañas que habían atrascado a todo el mundo que habían matado y como dice la propia policía en su prontuario habían matado habían cavado con todo como es posible que esa gente tuviera suelto si estaban sueltos es porque en algún en algún momento han tenido la complicidad de las propias instituciones policiales del orden y del ministerio público porque ustedes saben que muchos de los productos de esos robos se comparten como una sociedad llega a que al agradecerle a un general que mate a dos jóvenes de ahí mismo es porque está cansado de esos jóvenes porque la justicia no funciona porque hacen lo que hacen y no el instrumento fundamental que tiene una sociedad para controlar eso porque aquí les digo y siempre se lo comento la policía de arriba protege a los de arriba ladrones a los ladrones de arriba y la policía de abajo tiene que proteger a los ladrones de abajo de eso viven unos y los otros de proteger la delincuencia y la violencia y así una sociedad no llega a ninguna parte vamos a una pausa y regreso de inmediato Música